El Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha publicado este lunes la Declaración Dignitas Infinita, en la que establece que toda operación de cambio de sexo puede atentar contra la dignidad humana, salvo en casos de anomalías genitales. En este sentido, precisa que el cuerpo humano participa de la dignidad de la persona, ya que está dotado de significados personales, especialmente en su condición sexual. Es a través de su cuerpo que el varón y la mujer pueden establecer una relación de amor capaz de generar a otras personas, asegura el Vaticano. En todo caso, el Vaticano reitera que independientemente de su tendencia sexual, toda persona debe ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta, y condena a su vez que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida, a no pocas personas únicamente por su orientación sexual. Por otro lado, tilda de inaceptable las ideologías de género que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, y procuran imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. No hay que ignorar que el sexo biológico y el papel sociocultural del sexo se pueden distinguir, pero no separar. Apunta. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, con la edición de Hugo Blanco, para Despega, con Chuchuy, Ulises Juárez.